Vamos a ver el avance en el aeropuerto y en la refinería. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 3 de agosto de 2020. En la terminal de pasajeros se inició con acabados en instalaciones, avanzando en el montaje de la estructura metálica, colocación de muros divisorios y perimetrales, así como el revestimiento rústico en muros de las salas de última espera. Se continúa con la aplicación de pintura aislante contra fuego en columnas y traves metálicas. En la pista norte, central, plataforma y rodajes se ejecutan los trabajos de apertura de caja para el desplante de la estructura del pavimento en la pista central. En calles de rodaje y plataformas se conforman las últimas capas de terraplén mejoradas con cemento para incrementar sus propiedades de capacidad de carga, mientras que en la pista norte se efectuó el tendido de la capa con base hidráulica y concreto magro. En el eje troncal de circulación y obras complementarias se realiza la sustitución de terreno y conformación de terraplenes, así como el tendido de base hidráulica en vialidades y muros mecánicamente estabilizados. Del mismo modo, se trabajó en las columnas del viaducto elevado que dará acceso al nivel de salidas de la terminal de pasajeros. En la vialidad y barda perimetral se lleva a cabo el tendido y compactación de base hidráulica, la excavación y relleno de los diversos tramos de la vialidad, mientras que en la barda perimetral se realiza la perforación y construcción de pilotes alrededor del predio. En la interconexión vial, tramo, caseta, piltepec, Santa Lucía, se trabaja en el proceso de conformación de terraplén con una mezcla de material producto de banco y tesontle, así como el mantenimiento y construcción de los caminos provisionales correspondientes al nuevo trazo. En las redes eléctricas, red de voz y datos, se materializa el ranurado para las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas. Del mismo modo, la excavación para el edificio colector de combustible. Respecto a las actividades de gabinete, en el área de proyecto que conforma la construcción, se elabora de manera profesional y organizada para dar cumplimiento en tiempo y forma a las necesidades de ejecución que demandan los trabajos de campo. A la fecha, se han generado 34.620 empleos civiles. Faltan 595 días de construcción. Gobierno de México 31 de julio, ICA terminó toda la cimentación profunda del paquete 1, 41 mil metros cúbicos de concreto que equivale al concreto de todo el estadio Azteca. Cuatro meses en construcción y se adelantó cuatro meses a lo planeado. Va el reporte esta semana. En el paquete 1, a cargo de la empresa ICA Fluor, se construyeron 3.150 pilas que representan el 100% del total. Continúan los trabajos de construcción de los racks principales. En el paquete 2, a cargo de la empresa Samsung, se han construido 1,517 pilas de 7,925. En el paquete 3A, a cargo de la empresa Samsung, registran un avance de construcción de 835 pilas de las 2,575 que incluye el paquete. En el paquete 3B, a cargo de las empresas UOP e ICA Fluor, se llevan construidas 653 pilas de un total de 1,183. En el paquete 4A, a cargo de la empresa Techint, relativo a la construcción de las plantas de aguas amargas, registra un avance de 436 inclusiones de 1,856. En el paquete 4B, a cargo de la empresa ICA Fluor, ha llevado a cabo la construcción de 319 pilas de 2,164. En el paquete 5, en el área de almacenamiento, a cargo de las empresas Keller, Menard y Prodemex, se llevan construidas 1,854 inclusiones de 17,623, así como 220 pilas de 1,623. En el área administrativa se concluyó la construcción de las plataformas e inicio de la cimentación de los edificios de telecomunicaciones, el cuarto de control central y el laboratorio. Actualmente se cuenta con 16.54 kilómetros de vialidades y 5.2 kilómetros de cunetas pluviales. En el vivero existen al día 19.925 platas de ornato y forestales en desarrollo.